¡Hola hermanita! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, pasa! ¡Gracias! ¡Ven, sigue! ¡Te ayudo! ¡Gracias, hermana! ¡Gan los años! ¡Qué gusto! ¡Sí! Juliana, te presento a Susana, es mi hermana y se va a quedar a vivir aquí con nosotros por un buen tiempo porque viene a estudiar aquí a la ciudad. Hola, mucho gusto, bienvenida. Hermano, qué desorden y qué fea que está la casa. Está súper sucia. Sí, lo que pasa es que yo trabajo todo el día y no tengo tiempo de arreglarla. Discúlpame, pero eso no es pretexto. Imagínate que van a decir las visitas cuando vengan aquí. Bueno, pero ahora que estarás tú aquí, supongo que nos podrás ayudar. ¡Perdón! Yo no vine a ser empleada de nadie, ¿verdad, hermano? Juliana, ten cuidado cómo le estás hablando a mi hermana, ¿sí? Por favor. Bueno, ya, déjala. Mejor no le prestes atención. Mejor acompáñame para dejar este en la habitación que me voy a quedar y de paso nos vamos a comer algo a la calle. Sí, hermanita, tineras. Vamos. Vamos, gracias. Y tú ponte a barrer y lavar los platos, ¿sí? Deja de estarme haciendo pasar vergüenzas. ¡Gracias! Ricardo, mira el estado en el que vienes. ¿Y con otra mujer? No puedes hacer eso. Tú eres un hombre casado. ¿Qué clase de ejemplo le estás dando a tu hijo? Susana, no me digas nada, ¿sí? No, eso solo es una amiguita, hombre. Vamos, vamos mejor adentro antes de que te vea tu hijo. Vaya, 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 no más, vaya. ¡Ricardo, eso es increíble! ¡Levántate y ir su... ¡Ay, sinvergüenza! ¿Qué pasa? ¿Por qué tan favoritos? ¡Déjalo a mi hermano tranquilo! ¿Qué, no ves que solo se la pasa borracho? Y encima ahora suma con marcas de labial de quién sabe qué mujer. Bueno, pues, si sale a buscar otra mujer, será porque en la casa no le están dando lo que necesita, ¿no crees? Mira, no te voy a permitir que me trates así, así que mejor ¡lárgate! ¿Qué pasa? ¿Qué hace tanta uña? Hermano, mírala, me está tratando mal y me está botando de la casa. Esto es increíble, ¿te vienes a ser la víctima? Desde que llegaste solo me has faltado al respeto y encima le alcahueteas a él las borracheras y las infidelidades. ¡Lárgate ahora mismo! ¡Hermano! ¿Si te das cuenta de lo que le estás diciendo a mi hermana? Esto es para que aprendas a respetar a mi familia. Papito, ¿qué pasa? ¿Por qué hace mucha bulla? No pasa nada, hijo. A tu mamia le duele un poco la cabeza. Ay, sí, sí. Tranquilo. Tranquilo, mijito. Vámonos y el papá y la mamá conversen, ¿sí? Ven. Y entiende de una vez por todas, ¡el hombre de la casa soy yo! ¿Te entiende? Ay, por cierto, si alguien tiene que largarse de la casa serás tú, más no mi hermana. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? En lugar de estar acostada ahí perdiendo el tiempo, ¿por qué no te levantas a hacer algo? Ya mismo llega mi hermano y ni siquiera le has servido el almuerzo. Mira, esto ya fue el colmo. Quiero que te vayas ahora mismo. A mí no me vengas a tratar así. Por si no lo recuerdas, esta es la casa de mi hermano. De tu hermano. Esta es mi casa y desde que llegaste solo has sabido dar problemas. Aquí la del problema eres tú que no has sabido ser buena esposa. Ni siquiera eres la mujer que mi hermano necesita. Mira, ya me cansaste. Aquí eres tú solo una arrimada. Esta es mi casa, es mi familia y tú te vas. ¿Te vas? ¿Cómo que me muere? Te voy a decir a mi hermano, ya me cansaste. ¡No me importa! ¡No me importa! ¡A la final se te lo vas a mirar! ¡Chao! ¡Juliana! ¡Juliana! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Vas a asustar al niño? Yo me enteré de lo que le has hecho a mi hermana. Eres una estúpida. Aquí la única estúpida es ella que se mete en lo que no le importa. Mira, aprende a respetar a mi hermana, ¿sí? Con ella no te metas. Mira, ya, suéltame. ¿Te das cuenta de lo que haces? ¡Longa, idiota! ¡Mira lo que haces! ¡Juliana! ¡Juliana! Mamita, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué te pasó? Nada, mi amor. Me lastimé en el trabajo, pero estoy bien, no te preocupes. Voy a hacer tus deberes. Bueno, mamita. ¡Mira lo que haces! ¡Mira lo que haces! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Esto es el colmo, Ricardo! Te he aguantado tanto, pero esta es la última. ¡Lárguense! ¡Ámate! ¡Deja de hacer tantas escenas! ¡Dios mío! ¡Quiero que se larguen y no regresen nunca! Mira, yo de aquí no me voy a ir, porque esta también es mi casa. Eres un sinvergüenza. Te he aguantado tanto, pero esto ya no. ¡Quiero que te largues de mi casa! Y dime, ¿qué vas a hacer sin mía? ¡Dime! Yo no te voy a permitir que me dardes así. ¡Deja de decir tantas estupidezas que lo único que sirves es para fastidiarme la vida! ¿Y tú crees que yo he sido feliz contigo? Yo ya no aguanto esa situación. ¿Y dónde te vas? ¿Qué vas a hacer? Voy a ver a mi hijo. ¡Déjalo! ¡Ele está jugando! ¡Claro! ¿Dónde lo habrás dejado por estar aquí entretenido con tu amiguita? ¿Y dónde te vas? ¡Mi hijo! ¡Martín! ¡No, Martín! ¡No! ¡No, Martín! ¡No, Martín! ¡No, Martín!